En respuesta al Foro Mundial sobre la Educación llevado a cabo en el año 2000, donde 164 gobiernos concentraron el marco de acción de Dakar, Educación para Todos, la UNESCO realizó el informe La Educación para Todos 2000-2015, Logros y Desafíos. Este estudio presenta una evaluación completa de los progresos realizados desde el año 2000 hasta la fecha, fijada para el logro de los objetivos establecidos en el marco de Dakar. Se evalúa si el mundo ha logrado dichos objetivos y si las partes interesadas han cumplido sus compromisos. Se explican los factores que posiblemente han influido en el ritmo de proceso y se determinan enseñanzas clave para la configuración de la Agenda Mundial de la Educación posterior a 2015. Las principales conclusiones a las que llegó el reporte son 1. Se ha avanzado mucho en todo el mundo desde entonces, pero todavía no se ha alcanzado la meta. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad internacional, la Educación para Todos no se ha hecho realidad en el mundo. 2. Solo uno de cada tres países del mundo han alcanzado la totalidad de los objetivos mesurables de la Educación para Todos, EPT, establecidos en el año 2000. Y tan solo la mitad de ellos alcanzaron el objetivo de la EPT en el que se centraba la máxima atención, la escolarización universal de todos los niños en edad de cursar la enseñanza primaria. 3. Ha disminuido el número de niños y adolescentes sin escolarizar en casi la mitad desde el 2000. Se estima que se habrá escolarizado a 34 millones de niños más gracias a la aceleración de los avances desde Dakar. Los mayores avances se lograron en la paridad entre los sexos, sobre todo en la enseñanza primaria, aunque sigue habiendo disparidades de género en casi la tercera parte de los países con datos. 4. En el mundo todavía hay 58 millones de niños sin escolarizar y otros 100 millones que no han terminado la enseñanza primaria. La desigualdad en la educación ha aumentado y los más pobres y desfavorecidos cargan con las peores consecuencias. La probabilidad de no ir a la escuela es cuatro veces mayor entre los niños más pobres del mundo que entre los más ricos y cinco veces mayor la de no terminar la enseñanza primaria. Y 5. Las nuevas metas educativas han de ser concretas, pertinentes y cuantificables. Debe darse prioridad a los grupos marginados y desfavorecidos, a los que es más difícil llegar y cuyos miembros siguen sin disfrutar el derecho a la educación. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.